bueno chicos hoy estamos por aquí por el parque de mi pueblo mi preferido porque también hemos ido a otro y hoy estamos con la sea bike porque vamos a hacer un tutorial de wheeling vale no en serio y si levanto qué me pasa te caes para atrás para guardar ese día y pues vamos a empezar haciendo unos wheeling vale y a ver qué nota me ponéis vosotros con los comentarios vale porque bueno porque yo creo que la cogimos un poco grande pero igualmente ya ahora bueno os voy a decir los pasos básicos yo lo levanto haciendo bueno malo bueno que es una técnica de día vale ya me ha quedado y bueno hay gente que lo levanto con el pedal bueno directamente sí pero yo se levanto con el pedal bueno me caigo para allá porque doy mucha fuerza con el bueno y luego con el malo en cambio si empiezas con el malo luego el bueno ya te impulsa sabes cambio bueno a mí me gusta hacerlo así vosotros lo hacéis como queréis porque ya os digo que para hacer una persona que no haya practicado esta técnica yo te digo es muy difícil levantar por eso que aquí no tengo la razón yo esto no hace prácticamente nadie pero es que a mí es lo que me va bien este es mi malo vale y este el otro es mi bueno mira bueno 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 es que yo me está bien no sí pero mira mira la diferencia a mí de malo bueno bueno malo bueno y después otra cosa y luego tenemos cosas básicas de la bici el freno de tres tiene que cenar vale eso seguro porque si no frenan no lo hacéis lo has tenido que cambiar no bueno eso lo mejoramos con las pastillas sí o sea lo único que detrás veis que lleva una pastilla más gorda no bueno nosotros no veis pero mira la pastilla de aquí detrás es así no y en la de aquí delante más corta aparte de que sea así vale que es mucho más corta los agujeros son más grandes que quiere decir igual que en el trial que frena menos porque en el trial del freno de disco si el disco tiene más agujeros frena menos y pues eso vaya que si no freno el freno detrás no yo que me caí para atrás claro no combinaste el freno no te acordaste el freno eso todos prácticamente todos los que vais en bici lo sabéis que el freno siempre cuando te vas para atrás se tiene que tocar cada vez como que te pone un poco nervioso y de golpe también apretar el freno y que vas para abajo ya no dura eso es lo que hace mucha gente de clavarlo directamente clavarlo ahora ahora y ahora voy a hacerlo pasando ves ahora va frenando pero va dejando pasar el freno y claro cuando tú pasas siempre tienes que ir un punto más para atrás yo voy aquí me cuesta mantenerte ahora voy más o menos enseñar a ver si lo veis cuando toco el freno cuando no y y pues es pero así sería un movimiento completo malo vuelvo y freno freno bueno malo bueno freno freno pero no es un ejercicio no es necesario para así sino que se puede hacer así y ahora estoy tocando el freno ahora también así es normal dejo de pedalear ¿lo has visto? tengo que tocar el freno por eso sí tiene que tocar el freno claro pero cuando estás pedaleando no, ¿no? no lo estoy tocando hola tío, pues flipas y ahora sí o sea, así sería clavarlo, ¿vale? ¿así? sí a veces, así un poquito aquí que no clava ni nada aquí es donde lo llevas cuando padea... con p... 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 vale, sí cuando padea la alea vale, padea la alea tú tienes que hacer lo primero así o sea, tú prefieres tocar el freno y no caerte que caerte para atrás hombre, yo creo que mucha gente, ¿no? bueno, yo no ¿te acuerdas de aquel día? yo ahora no lo voy a probar delante de la cámara, ¿eh? pero yo esto tengo mucha más fuerza que tú y no levanto ni un palmo eso, ven a ver, no, no sí, ven a ver, va ¿qué? este es mi padre, ¿vale? que me he hecho en la que diga es ver mira súbete la bici ¿y ahora qué? ahora vale, no lo harás delante de la cámara o sea, mira la cámara, ¿eh? es que ¿qué es? haz agua bueno, a ver yo lo que creo es que tú la puedes levantar así todo lo que quieras lo único que primera no tiras del cuerpo para atrás segunda solo tiras de brazos no haces así haces así ah, vale, vale eso es lo que hago yo, ¿no? y haces esto, mira haces así, tal cual, ¿eh? haces, sentado haces vale tienes que levantarte ya, ya haces el pie y sentarte ¿vale? qué errores levantar levantar ¿no como yo? mira, como él lo hace mira, como lo hace él muy exagerado es así ¿vale? vale y luego la forma correcta de hacerlo para mí lo que hago yo sería levantarme preparar el pedal no tenerlo aquí abajo prepararlo y luego cuando tengas esta arriba tirarme para atrás ¿qué es lo que me ha dado miedo? vaya, que a tú lo que te da miedo es hacer el cambio de estar derecho mucha gente hace así ¿vale? y no, es sentado ah, vale se hace así el cambio ni así ni así es de aquí la levantas y te sientas vale y pues todavía no me he acabado porque quiero hacer nuevas cosas quiero intentar girar a la canasta y volver a ver si puedo eso sea difícil, ¿eh? y si lo conseguimos bien y si no pues para otro día y me parece que os lo he explicado todo, ¿no? aquí que no estabas se repite se repite ¡Uh! ¡Qué buena! estas bicis Jordi que son americanas ¿sabes qué hacían a las películas? iban sentados en el manillar sí, iban sentados en el manillar y el otro pedaleando ¿qué pedaleando? ¿pruébalo, va? ¿yo? ¿o quién? no, tú solo a ver, a ver, papá ¿pero tienes que frenar? sí, frenar, ¿no? ¿y quién se sube aquí? ah, bueno aguantame, ¿no? ¿y así como se frena? no sé no, no, pero es esta la americana esta no, 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 no no, no, no no, 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 no Bueno, ahora es parkour. Y bueno, pues ahora vamos a hacer dos trucos que no he hecho con la sea bike porque, bueno, porque pesa un poco más de delante y todavía me falta un poco de fuerza para levantarla del todo. Y pues vamos a hacer uno que es tirar a caballito, girar y volver. Y bueno, vamos a hacer eso y luego ya os diré el segundo. ¡Qué rara! Es que de si bike aquí hay mucha diferencia. Y el segundo. El máximo tiempo con una mano, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, que os haya encantado el tutorial. Habéis podido entender las cosas y lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer cuando hacéis el Willy. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y hasta el próximo vídeo, bikers. ¡Hoo!